Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto que me acompañen. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola y puedes suscribirte a mi canal y así formar parte de este grupo tan bonito de prácticos. Bueno, en esta ocasión nuevamente vamos a hablar de esta señora, de la economista. Yo no sé cómo le hace, pero cada vez supera un comentario, ¿no? Es que como que si llevar una meta de a ver cuál es el comentario que va a ser más viral y no precisamente por ser así, una explicación tan pero tan brillante. ¿Se acuerdan que esta señora estaba por lanzarse al estrellato en un programa de televisión y dando sus opiniones? Pero no, sí que estrenada la que se dio. Miren semejante comentario que fue a expresar con el tema de las remesas. Ya habíamos escuchado a otra señora diciendo de que eso es un subsidio. Pues ahora la economista Julia Evelyn sale con con otra cosa. Pero Walter Araujo, en toda la verdad, dijo lo siguiente. Comentario más idiota, más antitécnico, económicamente hablando. Las remesas son sencillamente dinero que fue obtenido en base al trabajo y esfuerzo de seres humanos. El trabajo siempre es bendición y el dinero que remesan su fruto. ¿Y por qué están migrando estas personas a beneficiarse de una economía que no es la economía salvadoreña? ¿Cuántos compatriotas han sufrido vejaciones, mutilaciones, violaciones y hasta la muerte por enviar estas más de 7 mil millones de dólares en remesas que ha sostenido el crecimiento económico del 10 por ciento? No sería ya tiempo de que miráramos las remesas no como una bendición, sino como una maldición de la economía salvadoreña. De una profesional como ella, de alguien de la UCA, que dé una mejor explicación, pero no como la que ella ha dado. Miren, ya hay decir que la remesa en vez de ser una bendición es una maldición, ya es otro nivel, amigos. Ya sí que la señora cada vez supera sus comentarios uno tras otro a ver cuál es el peor que da. Y digo peor porque hay que ponerle ahí un poquito de lógica a lo que ella está diciendo. Qué mal, qué mal se expresan de lo que hacen nuestros hermanos de la diáspora. En serio, en serio. Yo no sé cuál será el problema. Yo creo que ha de ser ese enojo saber de que hoy sí a los hermanos de la diáspora se les está dando el privilegio, el derecho que se les había quitado, el cual es el voto para que ellos puedan decidir quiénes van a ser nuestros nuevos representantes en las próximas elecciones. Por favor, comenten y díganme cuáles son sus opiniones al respecto, ya sea de lo que la señora dijo o de todos esos esfuerzos que ustedes han hecho para enviar cada dólar a sus familiares desde el momento que llegaron los Estados Unidos. No sé, ahí ustedes comenten cómo la han pasado para ustedes poder estar ayudando a sus familias. Yo sé que muchos no ha sido fácil, tienen que aprender un nuevo idioma, adaptarse, aprender nuevas leyes, aprender la manera en la que viven en otros países. No únicamente en Estados Unidos, tenemos salvadoreños en Canadá, en Australia, en diferentes partes del mundo. Y hablando de otra señora, amigos, nuevamente la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos ha salido con esto. X, el oficialismo votó en contra de una ley de becas. El régimen dice que no hay dinero para becas a los jóvenes, pero sí hay millones para sus juegos con Bitcoin y la Chivo Wallet. Y se dice que no hay dinero para eso, pero sí hay 150 millones para hacer un fideicomiso del Bitcoin. Sí hay dinero para hacer un hospital de mascotas, que está bien, pero hay prioridades también. Y hay dinero para la Bitcoin City, pero no hay dinero para las becas para los jóvenes. Además, pensemos los padres y las madres de familia. ¿Cómo están sus hijos ahorita comenzando el año? En unas semanas, más o menos, en unos días, empezar el año escolar. ¿Hay suficientes recursos para mandar a estudiar a esos jóvenes que quieren ir a la universidad? ¿Hay suficientes recursos para que esos niños y esas niñas que ustedes tienen en su casa, esperando poder tener un año diferente al año 2021, que todavía tenían muchos retos en cuanto a la educación? Bueno, para comenzar, el tema del hospital veterinario del Chivo Pets es por ganancias del Bitcoin. Es que se está llevando a cabo ese proyecto que para mí, ustedes saben que yo soy de las que estoy al 100% apoyando ese proyecto. Me alegra mucho por todos los animalitos que en los gobiernos anteriores, nada que ver, nadie se preocupó por ellos. Ella dice, sí, qué bueno, el proyecto está bien, pero yo la siento como que estuviera un poquito molesta que los hayan tomado en cuenta. Dice, el oficialismo votó en contra de una ley de becas. El régimen dice, oigan bien, el régimen, que no hay dinero para becar a los jóvenes. El gobierno, ellos saben cómo llevan el tema de las finanzas. Ahora sí, yo les quiero dar mi punto de vista y ustedes, pues, si yo me equivoco o algo, me pueden ahí corregir con mucha humildad. Voy a aceptar tal vez las sugerencias o los comentarios. Miren, amigos, yo les voy a decir algo. En la manera en la que la señora lo está diciendo, para mí, yo lo siento como que es un mandato, como que el gobierno tiene que darles becas a los jóvenes y meterle a la educación. Ay, Dios. Pero si antes, a los gobiernos anteriores no les interesaba la educación. Es cierto, daban ahí tal vez un par de zapatos, los uniformes, pero el sistema no era adecuado, un sistema educativo obsoleto. La infraestructura, mejor ni hablamos, así como tenían los hospitales, todos abandonados. Saben que en algunas escuelas, por los padres de familia y por algunos maestros que veían la necesidad, es que las escuelas estaban más o menos bonitas, más o menos arregladas. Pero no porque a los funcionarios públicos encargados del sistema educativo les interesara. Así que digamos, la señora habla de becas. Miren, en Estados Unidos, yo sé que en otros países, hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que sus padres, desde que están pequeñitos, ellos dicen, no, yo quiero sacar adelante a mi hijo, que mi hijo sea un profesional. Y se esfuerzan, se esfuerzan, sacan adelante a sus hijos a puros esfuerzos, se ponen a borrar. Dicen desde chiquito, este niño lo quiero mandar a X universidad y que sea alguien en la vida, que tal vez yo en mi país no lo pude hacer. Pero eso lo hacen en otros países. En la cultura salvadoreña creo yo de que son muy pocos los padres que son responsables, que piensan en el futuro de la educación que le van a dar a sus hijos. Entonces, también creo yo que las familias deben de poner ese esfuerzo adicional. Si se ponen una meta desde que los niños están chiquitos, ya cuando estén grandes, ya tienen, como dicen, un guardadito para que ellos puedan ir a realizar los estudios que quieran. Ahora bien, es cierto, hay programas donde estaban dando becas. ¿Pero y qué pasaba después, cuando ya terminaban sus clases? ¿Será que les estaban ahí esperando con trabajos? Porque eso hay que verlo. No únicamente les van a decir, ay, sí va, les vamos a dar becas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ellos puedan llegar a un lugar a laborar y a incorporarse al trabajo en nuestra sociedad. Así es que ese es mi punto de vista. Yo espero que el gobierno, como siempre, nos sorprenda y tal vez nos diga qué cosas van a implementar en el sistema educativo. Ustedes saben que el gobierno, así por así, no dice, no apoyamos esto, sino que después nos da una explicación. Pues bueno, es mi opinión. Yo espero la de ustedes. Gracias a todos los que han participado en este video. Suscríbanse y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.